El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 16 de diciembre conmemoramos a Santa Adelaida Emperatriz Nuestra santa de este día nació en Borgoña, Francia, de una muy noble cuna Fue hija de Rodolfo II de Borgoña Su padre murió cuando ella era niña y fue casada en el año 947 Con Lotario II, hijo del rey de Lombardía, o sea, segundo esposo de su madre Destinado a ser rey de Italia A pesar de ser política, la unión también fue muy fructífera Y de ese amor nació la pequeña Ema de Italia, que llegaría a ser reina de Francia Lo que era una historia feliz cambió en el año 950 Cuando Lotario II murió envenenado, probablemente por obra de su enemigo y rival al trono Berengario II En el año 951, Berengario apresó a Santa Adelaida y pretendió obligarla a desposar a su hijo, Adalberto Como ella se rehusó, la encerró en una prisión, donde ella pasó el tiempo con su hija rezando Durante su cautiverio, Santa Adelaida mostró siempre resignación y humildad Jamás protestó ni trató a nadie de mal modo, ni tampoco emitió queja alguna Su capellán, el padre Martín, se quedaba admirado porque Adela no se quejaba y trataba a los carceleros con amabilidad Aceptaba todo como venido de las manos de Dios y para su bien Desposeída de sus vestidos de reina y joyas, le dieron harapos para vestir En prisión pasó varios meses dedicada a la oración Los carceleros exclamaban, cuánto heroísmo tiene esta reina No grita, no se desespera, no insulta, solo reza y sonríe en medio de sus lágrimas A través de un túnel excavado hasta su celda, Santa Adelaida fue rescatada por sus partidarios Refugiados en el castillo de Canosa, al cual a continuación Berengario puso sitio Berengario no contaba con ayuda que llegó por parte de Otón I, rey de Alemania Quien recibió a los emisarios de Adelaida y salió de inmediato a socorrerla Otón derrotó a Berengario y al mismo tiempo se coronó rey de los Lombardos Al casarse con Santa Adelaida en la Navidad del año 951 Tras proteger a Roma del acoso de sus enemigos, en el año 962 El Papa Juan II, en la misma ceremonia, coronó a emperador y emperatriz del sacro imperio romano Germánico a Otón y a Adelaida Siendo inusual el caso de una mujer coronada en circunstancias tales Luego de la muerte de su marido y de su hijo Santa Adelaida asumió la regencia del imperio durante la minoría de su nieto Otón III Al mismo tiempo, la Santa Emperatriz fomentó siempre la expansión de la iglesia Y fundó numerosos monasterios e iglesias Su director espiritual fue San Odilon Cuando Otón III fue investido como emperador Santa Adelaida se retiró en el año 994 En el monasterio benedictino de Celts Fundado por ella en Alsacia, al noreste de Francia Ahí falleció en el año 999 Santa Adelaida de Borgoña, una de las mujeres más destacadas de su siglo Al poco tiempo comenzó a ser venerada como santa Y su tumba se convirtió en lugar de peregrinación Fue canonizada en el año 1097 por el papa Urbano II Y declarada como patrona de las víctimas de abuso Novias, emperatrices, exiliados, prisioneros, segundas nupcias, viudas Su gran misión en este mundo fue la de amar y admirar a su marido Educar a sus hijos, repartir su oro entre los pobres Levantar iglesias, castigar su carne y sembrar a su paso La alegría y el consuelo Y los pueblos que llamaron a su marido Otón el Grande Le dieron a ella el título más hermoso de Adelaida la Santa Nuestra santa de este día Nos enseña el valor de anteponer el amor en todo lo que hagamos En este día la iglesia también festeja a la Beata María de los Ángeles Fontanela, Virgen Carmelita, Beato Clemente Marchicio, Sacerdote ¡Gracias por ver el video!